Amigos de Autocolección, bienvenidos a este nuevo video de muestra, donde les presento este hermoso wheelies militar, fabricado especialmente para la Segunda Guerra Mundial, vamos a analizar un poquito la historia de este vehículo y les puedo contar que este es el wheelie de 1941 y resulta que es un vehículo todoterreno de tracción en las cuatro ruedas, estamos hablando pues obviamente del original, acá solamente la representación de su réplica y este auto fue desarrollado y fabricado por la empresa estadounidense wheelies overland motors, su diseño no estaba basado en ninguna otra clase de vehículo, siendo concebido como respuesta a un llamamiento realizado en 1941 por el alto mando militar, esto con el fin de proveer a sus tropas de vehículo ligero de tracción integral para el traslado de los soldados por el frente de la batalla. Sobre cualquier tipo de terreno, a pesar de haber cumplido con las exigencias del concurso y haber ganado la licitación para su producción, la wheelies en ese entonces poseía una capacidad de producción muy limitada debido a haber sufrido los embates de la gran depresión, por lo que la licencia le fue extendida a la Ford Motor Company para colaborar con la producción del mismo vehículo, surgiendo de esta colaboración el Ford GPW que viene a ser el gemelo del wheelies MV. La presentación del wheelies MV marcó un hito en la industria automotriz mundial al inaugurar un segmento del cual años más tarde emergió el wheelies Jeep, versión comercial del MV y que con el paso del tiempo dio forma a un nuevo concepto de automóvil que fue precisamente bautizado como Jeep. Bueno, ahí tenemos una gran historia y una reseña de este hermoso vehículo. Y acá lo presento en su versión escalada. Este auto está fabricado desde marca Willy y está fabricado en su cuerpo metálico con detalles en pasta y las ruedas son en goma. Acá lo podemos apreciar. Su escala es la de 1.36 y vamos a ver la referencia de este fabricante. Ahí está Willy. Jeep 1941 wheelies MV. Muy bien. Este wheelies, esta marca, como lo he dicho repetidas veces, no describe la escala. Pero ahí lo tenemos el wheelies. Es muy bonito para la decoración y para todo el tema que tiene que ver con lo militar, con lo de las grandes guerras y todo esto. Esto es un bello modelo. Tiene su representación o detalle del tanque, la llanta de repuesto. Tiene su volvo o parte como plataforma donde obviamente ponían armamento sus dos sillas y totalmente descubierto. Muy bien amigos, nuevamente muy agradecidos con todos por pertenecer al canal, por suscribirse y recuerden que hago envíos nacionales y que me encuentran en Instagram, en Facebook, como Autocolección Medellín. Hago envíos nacionales y entregas en Itagüí y en la estación de Sabaneta. Que la pasen muy bien y nos veremos pronto en nuevos videos de exhibición. Hasta pronto amigos.